Después de la exposición ha sido como muy satisfactorio porque me... Después de la inauguración ha sido como muy satisfactorio porque me he dado cuenta de que hay como una muy buena recepción de la exhibición del punto de vista de que creo que había como una necesidad de hablar de ciertos temas como políticos respecto de la ocupación del espacio. También aquí en Quito hay un tema muy fuerte como de las capas históricas y de los territorios como tanto indígenas como coloniales. Entonces desde ese punto de vista es como muy atingente a este espacio. Ahora, yo como personalmente lo veo, como que también logré dar forma a la idea original que tenía para hacer la Bienal de Santiago. Entonces ya siento que puedo como pasar a una siguiente etapa con la obra y hacer como otras modificaciones y ya evolucionar. O sea, ya corte y fuera y empezar como otra etapa. Estir como de muchos años, como de leer muchos textos de religión y de física y de encontrarme como con este mundo de los sistemas ancestrales. Encontré como esta vinculación entre las últimas cosas, bueno, últimas después de los años 40, de la física cuántica con el chamanismo en el sentido de que se empezaron como a comprobar una serie de relaciones entre cambios de percepción o distintos sistemas como de conciencia que ellos tenían con lo que se ha comprobado en esta nueva etapa de la física. Cómo son los sueños lúcidos, el desdoblamiento, los viajes astrales. Entonces a mí me interesó como poner esto como también una tecnología, ¿no? Como si esto también fuera parte como de una tecnología que en verdad viene desde hace mucho tiempo. En forma paralela a la tecnología como la conocemos. Y por lo demás, también esto tiene que ver mucho con la ciencia ficción y el liceo, porque es algo como también muy empírico y que rompe con este modelo como de modelos valda la redundancia que viene desde los viejos. Yo creo que es un poco así contado. No sé qué más. Bueno, también para mí es importante hablar de este pensamiento como un pensamiento del punto de vista del pensamiento circular, en contraposición al pensamiento lineal que vivimos todo el tiempo con nuestro sistema productivo mecanicista. Algunas culturas dicen que va a volver como lo femenino, pero yo lo veo como el punto de vista de lo circular. Lo que quería es que te presentes, que presentes también tu obra y cuál ha sido como el camino para llegar a esta obra y exponer en este espacio. Bueno, yo soy Carolina Ibarra de Chile. Esta obra tiene como un origen en la Bienal de Artes Mediales de Santiago de Chile del 2013 en el Museo de Vallejarte. Y a partir de esto, bueno, llegué acá al CAC a Arte en Orbita con una obra que se llama Cunampache, Sky Watcher. O sea, como en que he hecho a inglés el observador del cielo y el tiempo presente. ¿Ya? Esta obra como dentro de mi proceso que he venido trabajando se enmarca como en una búsqueda de un poco hablar de la ciencia ficción en Latinoamérica, entre comillas, porque es como hablar de que la historia no es más que una construcción ficticia y que en el fondo la hegemonía siempre pone como sus discursos encima de los discursos más pequeños. En este caso esta obra puntual como que trata de hacer visible una relación primaria entre el cielo y las estrellas, que era lo que tenían como los antiguos sistemas ancestrales. En una época en que la ciencia, la magia y la religión en Latinoamérica estaban como conjuntas. Ahora, la idea es como un poco de que a partir de esta construcción de discurso yo llegué por una cosa local a hablar de una construcción orquestronómica que hay aquí en Ecuador que es Cayambe, que fue construida con adobe y cal, o sea tierra cruda. Anteriormente venía trabajando en el tema de la tierra cruda por una historia personal, me fui a vivir en una casa de tierra cruda y porque me di cuenta que era una manera como muy política de hablar de la autonomía, de la sustentabilidad, de un punto de vista crítico, colaborativo, de cooperación. Y un poco también la investigación que estaba desarrollando es sobre como una relación muy estrecha, muy misteriosa también entre la creencia chamánica y como se llama, todos los descubrimientos que se han hecho desde el punto de vista de la física cuántica, de la particular, o sea, perdón, de la luz, del espacio. ¿Por qué? Porque me parece que es interesante como empezar a percibir estas culturas ancestrales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.